Hola niños, espero que estén súper bien en su casa. Hoy traigo un juego súper divertido que vamos a realizarlo dentro de la casa y se llama Adivina y Encuentro. Este juego en que consiste en que ustedes van a seleccionar un objeto, yo acá encontré esta bufanda y la vamos a esconder en cualquier lugar de la casa. Para esto vamos a invitar a toda la familia a que juegue con nosotros y un adulto cualquiera va a esconder este objeto en la casa sin decirle a nadie. Luego ustedes lo tienen que buscar haciéndole preguntas a la persona que lo escondió, como por ejemplo, está arriba de, está debajo de, está adentro, está fuera y ustedes tienen que intentar descifrar el mensaje que la persona les va a dar para que puedan encontrar las pistas y así encontrar el objeto. Yo ahora voy a hacer una demostración y voy a esconder esta bufanda y la tía Nati me va a ayudar y ella lo va a buscar haciéndome las mismas preguntas que yo les dije a ustedes. Tía Nati, ahora tú tienes que buscar la bufanda en esta sala. Tía Nati, ¿está encima de ese mueble o debajo? No, está en ese mueble. ¿Está dentro de estos tapas o afuera? Tampoco está en los tapas. ¿Estará debajo de la mesa? No, no está ahí tampoco. Ya sé, tía, ¿está encima o abajo de este mueble? Está abajo. ¿Está dentro o afuera del mueble? Está dentro. A ver... ¡Lo encontré! ¡Bien, tía Nati! Lo hiciste súper bien. Ya niños, ahora es el turno de ustedes realizar este juego en su casa invitando a toda su familia. Lo ideal es que lo realicemos dentro de la casa porque como sabemos no se puede salir a la calle a jugar, pero no por eso el tiempo tiene que ser aburrido. También podemos hacerlo divertido junto a toda la familia. Así que ahora es su turno de hacer este juego. ¡Chau niños! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!